muy buenas tardes familia bienvenidos nuevamente este es su vídeo que les quiero tener una noticia de última hora que está corriendo allá en japón de que tesla y toyota se van a funcionar para fabricar el auto nuevo que te la quiere sacar a menor precio a unos 25 mil dólares en el mercado no se sabe si va a ser un sedán un suv o sea que ahorita por ejemplo toyota va a poner digamos el chasis del carro y tesla va a poner lo que es la tecnología ok lo chile la inteligencia artificial la va a poner tesla y lo que quiere que toyota le ayude es a fabricar y el carro sea digamos el caparazón y todo el motor la tecnología va a ser de tesla ok pero no se sabe a qué nombre va a salir el carro si va a salir de tesla o se va a salir a toyota o que o se va a llamar test toyota no se sabe o si siempre o si sólo está buscando que tesla un fabricante porque ya esto no es la primera vez que lo hacen o la primera vez que se funciona con toyota para para fabricar un carro la vez pasaron hicieron con el raw ford de toyota eso fue en el 2010 por ejemplo entonces es lo que es la noticia de ahora la que está corriendo y podemos por eso estamos viendo que la acción de tesla está subiendo ok en la mañana estaba cayendo muchísimo y ahora está recuperando por eso rumores la noticia que está saliendo en japón ahorita mismo está saliendo en japón en un periódico japonesa de noticias que toyota y tesla se van a unir para fabricar este carro que cuesta unos 25 mil dólares para finales de este año lo más tardar para 2023 ok así que está pendiente de la acción de tesla como se lo dije en la mañana en el vídeo de la mañana que la acción de tesla era su era comprarla los 591 que estaba en la mañana a un buen precio mira cómo se está revalorizando ahora mismo ahora antes de cerrar el mercado con la noticia de esto ok toyota va a fabricar el caparazón del carro toyota va a poner la tecnología de tesla o sea va lo que quiere tesla es aumentar la fabricación porque tesla no cuenta con muchas para plantas para fabricar carros ustedes saben ojo lo tiene una acá en eeuu y otra que están que están construyendo en la india ok por eso quiero utilizar este la la digamos la fábrica en las que fabrican el carro de toyota para para incrementar el volumen porque tesla el año pasado sólo entregó medio millón un millón y medio de automóviles y dice que este año va a reducirlo a 800 mil entonces lo que no quiere porque volvágen volvágen el si lo está haciendo y dijo que para este año no va a aumentar el número de carros entregados que lo que no quiere tesla y dejarse no quedarse atrás sino que siempre estar adelante ok así que esa es la noticia de ahora muchachos teslas es noticia que no sabe todavía 100% si se va a hacer o no ya lo hicieron la primera vez en lo más y el ceo el ceo de toyota son unos buenos amigos porque no es la primera vez de que hacen esto sino que lo hacen lo han hecho ya esta sería la segunda vez que lo hacen eso con el 2010 2012 que hicieron una función para construir el raw for ok eso es la noticia del día por eso vemos que la acción de tesla ahora está aumentando que tesla y toyota se quieren funcionar para fabricar un carro más económico para la ciudad ok no se sabe si va a ser un sedán o un SUV estaremos pendientes de esta noticia así que el espacio y la información como siempre lo digo las informaciones calientes la van a encontrar aquí en este canal así que recuerden ok hay que vigilar la acción de toyota y también de tesla vamos a ver la de toyota como está ahorita toyota ya se me está volviendo y olvidando escribirme disculpen disculpen la acción de toyota ahorita está bajando pero mañana veremos la noticia que hay ahorita está saliendo de japón veremos como que es lo que lo que pasa con con tesla y toyota ok pero estas son buenas noticias para tesla recuerden que te la quiere aumentar la fabricación aumentar el número de carros entregados a final de este año ok y para 2023 para finales supuestamente tienen para finales de este año 2021 es que ese carro salga al mercado a la venta por 25 mil dólares ok así es que tarea hay que estar pendiente toyota va a poner la fábrica a fabricar los carros va a poner la infraestructura y tesla va a poner la tecnología o sea la inteligencia artificial las baterías etcétera etcétera ok así que será todo lo que te quería tener en este vídeo corto muchachos de que está pendiente de tesla en estos días a ver qué pasa como siempre le he dicho que te la tenemos que tener en el portafolio por sí o por sí ok porque una tecnología de futuro no sólo por carros por otras cosas también que hay así que les dejo aquí esta información si hay más información se las hago saber en otro vídeo ok bye bye que cuídense mucho que dios me los cuide bye bye